Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te ruega contigo, va contigo. De mañana y de noche en tu entrada y salida. En tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. 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 Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche en tu entrada y salida. En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama